Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, me ven un poco agotado y créanme que no fue porque le pegué al costado. Les quiero compartir ejercicios muy simples que te pueden ayudar a cambiar tu físico por completo. Todos nosotros tenemos una naturaleza que yo le llamo la naturaleza huevona. Esa bocicita que siempre encuentra pretextos perfectos para no hacer ejercicio. Tu limitación o pretexto es que no tienes gimnasio o espacio donde entrenar. Ahora, necesitas una silla. Una silla para hacer estos ejercicios tan simples. Pretextos como no tengo tiempo. Aquí les comparto 20 minutos de ejercicios muy básicos que si los haces 3 o 4 veces a la semana vas a tener resultados muy rápidos. Si crees que no tienes la edad, la condición física o la flexibilidad, tampoco es pretexto. Son ejercicios muy simples que tú puedes llevar a cabo a tu nivel, a tu ritmo. Avanza paulatinamente. Lo importante es tener la motivación y levantarte a hacer ejercicio. La única persona con la que te debes comparar es con la persona que fuiste ayer.